Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca la predicción semanal para Scorpio. Vamos a ver qué nos depara para Scorpio. Ahora ven, a veces no me deja barajearlas cortamente, como que se atoran. Ya quiero adquirir otro tarot, pero no me he encontrado aquí en Peluclas. Créanme que es bastante complicado de repente encontrar estas cosas. Encargué uno en otro lado, pero está como muy descolorido. Se ve como si fueran, que le hubieran sacado fotocopia a uno original y pues se hubieran vendido ese. Entonces, pues, no sé, se me dice que voy a tener que ir al DF a adquirir otro, porque de plano creo que nada más no se me va a dar. Ok, en la cuestión de salud, digamos que en general se ve bien, no veo nada que pudiéramos pues esta semana cuidar o recalcar que debas de cuidar. En la cuestión económica se ve bien, no se ve que haya nada por qué preocuparnos, por qué angustiarnos, así es que yo creo que vas bastante bien, sigue ahorrando, sigue haciendo como esas finanzas buenas que has estado haciendo hasta el día de hoy, Scorpio. En la cuestión familiar, acuérdense, habla de mamá, papá, hermano, si es que existen, si no, la familia con la que te lleves. Me habla como de algún problema entre ustedes, alguna situación que causó precisamente separación entre ese clan familiar, pero alguna situación que pudiera ser así como, este, a lo mejor que algún familiar toma mucho o se droga o no sé, alguna situación así que pudiera haber hecho que ustedes se separaran. Si tienen pareja, Scorpio, pudiera haber algunos secretos, algunas mentiras, algo que pudiera salir a flote, incluso a lo mejor alguna infidelidad que provoque, pues, obviamente que te sientas, pues, traicionado por la persona con la que estás. Si están solos, todavía se ve un poquito de soledad por ahí y siendo hombre o seas mujer nos habla a la conclusión de tu tirada que ya no quieres como a ninguna pareja de momento a tu lado y por eso estás solo, pero o sola, esto es decisión personal, no es que a lo mejor no haya llegado nadie a tu vida, ni mucho menos, sino es que te estás como que tomando el tiempo para estar tú solo o sola, disfrutarte, dedicarte a ti y por eso estás en este momento sin pareja. Espero que te haya gustado la predicción y nos vemos la siguiente semana con más. Muchas gracias por verme. Sat Nam Namaste.